Sí, vámonos a ir con Maritza, Maritza ya está lista y preparada para nuestra sección de espectáculos y les recuerdo que pueden seguir participando con nosotros aquí al 33 17 400 906. ¿Dónde andas Maritza? Adelante, te vemos, te escuchamos. Mi querida Ceci, ¿cómo están? Estamos arrancando semana y bueno, con mucha información del mundo del espectáculo. Para dar inicio, les tengo que contar, fíjense que resulta que en días pasados estuvimos platicando del tema del grupo firme que J Balvin les dijo que les gustaba su música y que estaban muy contentos por esa razón. Bueno, pues luego esto, luego del desaire que les hizo Christian Nodal, ¿verdad? ¿Y qué crees? Bueno, pues a través de sus redes sociales, el vocalista de esta agrupación, el grupo firme, que sin duda alguna, pues es una de las agrupaciones, se podría decir que jóvenes dentro del género grupero que está acaparando la atención y que está teniendo bastante popularidad. Bueno, pues este Edwin Kass, que es el vocalista del grupo, compartió un video en las redes sociales en el que presume que creen que Maluma quiere trabajar con ellos y que les gusta su música. Guau, qué bárbaro, sin duda alguna. El grupo firme está en un momento bastante especial, están subiendo como la espuma y bueno, vamos a ver el video que compartió Edwin Kass a través de sus redes sociales. Ok, este, bueno, pues les comento un poquito a mi querida... Ey, 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 ¿qué pasa? Un saludo muy especial para mi parcero Edwin y a todo el combo de grupo firme. Un abrazo muy especial, parceros. Espero, obviamente, pues conocerlos pronto a ti, Edwin, que podamos hacer algo juntos en un futuro. Tú sabes, México, Colombia, un solo corazón, mi brother. Chao. Bueno, pues ahí tenemos parte de lo que él les compartió, sin duda alguna, pues creo que fue uno de los momentos más especiales para Edwin Kass y obviamente que él quiere trabajar, dice, sí, 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 es algo que no me la creo y bueno, pues sin duda alguna, pues insisto, el grupo firme es una de las agrupaciones más prometedoras del género regional mexicano y bueno, pues con ese talento que tienen, ese carisma, pues sin duda alguna, pues no solamente J Balvin y Maluma van a voltear los ojos hacia ellos, sino que también artistas de talla internacional. Por otra parte, mi querida Ceci, fíjense que les quiero comentar acerca de lo que ha ocurrido en los conciertos de Alejandro Fernández en esta gira por Estados Unidos que ha estado ofreciendo. Bueno, pues resulta que el potrillo, como lo vemos en pantalla, pues él, pues está viviendo un momento, se podría decir que de sentimientos bastante encontrados. ¿Por qué? Porque como vemos ahí, este Alex Fernández, su hijo, le está cantando una canción. Él está bastante emocionado, gozando de la nieta, chuchuluqueándola, sin duda alguna, pues los niños son los que lo mueven a uno y bueno, los nietos, pues Alejandro Fernández Cayetana lo trae vuelto loco tanto que bueno, la presume en los escenarios, la chiquea, o sea, es una niña bastante consentida por el abuelo. Y bueno, pues les cuento, yo cuando compartí este video, mi querida Ceci, les digo que es un video en el que se reflejan tres emociones en un solo video, tal cual, porque vemos la emoción de Alejandro Fernández, su orgullo como papá, el ver a su hijo cantándole una canción que le dedicó el año pasado para el Día del Padre, orgulloso de la nieta, feliz, emocionado de tenerla y bueno, a continuación llega, este vamos a poder observar uno de los momentos más emotivos porque también sabemos que Alejandro Fernández está atravesando un momento difícil porque sabemos que el estado de salud de don Vicente Fernández, podemos observar mi querida Ceci, el estado de salud y bueno, pues a quien le seguimos mandando las mejores buenas vibras para que pronto esté bien, que por cierto, nada más para mencionar, este fin de semana, Vicente Fernández Jr. estuvo contestando algunas series de preguntas por parte de los seguidores, le estuvieron preguntando sobre su novia y también sobre el estado de salud de Vicente Fernández y él decidió compartir un video que más adelante les vamos a estar compartiendo también aquí para aclarar un poco acerca de los rumores del estado de salud de don Vicente Fernández. Y bueno, pues ahí vemos esa emoción, ¿verdad? De estos dos cantantes padre e hijo y pues están enfrentando un momento bastante difícil el saber que el charro de Huentitán está enfermito. Pasemos a más información y les voy a contar, resulta que J Balvin enterneció a todos con esta imagen que estamos viendo porque él se ha convertido en padre, ha compartido una serie de fotografías, está emocionado por haberse convertido en padre y de repente pues que suba a las redes estas fotografías que estamos viendo en pantalla, estas imágenes pues se podría decir que han dado la vuelta al mundo porque enternecieron a todos sus seguidores, están bastante contentos y emocionados por ver cómo este cantante está viviendo su faceta como papá, es parte de lo que les comento respecto a él. Por otra parte, vámonos con el tema don Enrique Guzmán, ¿qué está pasando con Enrique Guzmán? Bueno, pues resulta pues que Enrique Guzmán hace unos días pues arremetió en contra de la familia de Frida Sofía que es algo que en lo personal, mi querida Ceci, a mí me pareció de muy mal gusto. Falleció la hermana de Frida Sofía y pues él mencionó en un programa de televisión pues que era karma. Creo que en esos temas sí debemos tocarnos un poquito el corazón, ¿verdad? Y no decir que son karmas. Posterior a ello, don Enrique se defendió, bueno, no se defendió, más que nada se justificó, se disculpó, más que nada porque pues la familia no tiene la culpa de la situación que esté viviendo él en contra de su nieta. También otra de las cosas luego de esta disculpa, pues Frida Sofía arremete diciéndole pues que si ya se le olvidó la demanda que está enfrentando y toda la polémica, se podría decir de la denuncia que se interpusieron mutuamente y ahora pues don Enrique Guzmán pues está mencionando que Frida Sofía pues debería de estar en tratamiento psicológico o de que deberían de mandarla a una clínica psiquiátrica. Creo que este se ha convertido verdaderamente en un, y te digo y me dices, y es una situación bastante difícil la que están viviendo, pero creo que, insisto, deben de mantenerse. La ropa sucia se lava en casa, creo que él no debe de arremeter en contra de la familia de la hija de Alejandra Guzmán y bueno, pues ya las situaciones legales pues que las lleven a los juzgados, ¿verdad? En más información les tengo que contar, fíjense que la Academia de Televisión de Estados Unidos, la entrega de los premios Emmy se llevó a cabo el día de ayer. Se presentaron las celebridades más queridas renombradas de Hollywood y bueno, desarrollaron esta ceremonia 2021 en la que, bueno, la serie Ted Lasso de Crown y The Queen's Gambit se alzaron con los premios más importantes de la noche como Mejor Serie de Comedia, Mejor Serie de Drama y Mejor Miniserie respectivamente. Estas mismas producciones se llevaron los premios importantes, entre otras categorías, por ejemplo, Jason Sudeisky, él es quien es el líder del proyecto Ted Lasso, también ganó como Mejor Actor de Comedia y bueno, otra de las sorpresas de Ted Lasso pues es que en la misma categoría de Mejor Actriz de Reparto de Comedia pues fue para Juno, este, participaron Juno Temple y Hanna Wantingham, siendo pues esta última la ganadora dedicándole la mitad de su premio a su compañera. Sin duda alguna, pues sabemos que ahorita estamos retomando más que nada las, pues sí, las producciones, las presentaciones y bueno, pues estamos viendo cómo poco a poco los eventos se están volviendo poco a poco a la normalidad, ¿verdad? Y pasando a más información, fíjense que les tengo que contar de una polémica que ha surgido, este, primero con Regina Blandón, este, Lizeth Rodríguez, Elizabeth Rodríguez, no, este, Michelle Rodríguez, perdón, este, y Ashlyn Derbez, ellas están realizando una película en España, fueron a París y están así muy contentas, disfrutando de la vida, pero ¿qué creen? También traen un dime y diretes porque comenzaron a hacer burla de Alex Sintek, porque Alex Sintek hace unos días se volvió tendencia al revelar a través de las redes sociales de que él había sido el creador de una, este, la canción de una salsa de tomate. Y bueno, pues aquí las actrices utilizaron esos memes y este, se divirtieron allá en su viaje por España, este, se divirtieron cantando y bueno, burlándose, se podría decir que de Alex Sintek. En el tema justamente de Alex Sintek, ¿qué fue lo que pasó? Él quiso, se podría decir que revivir un poco la época de años atrás y él destacó en redes sociales, en el TikTok, que él había sido el creador de esta salsa de, de una salsa de tomate. Ya iba a decir el gozo, si ya lo iba a decir, por poquito, pero no. Entonces, este, y esto sirvió de burla para la gente y comenzaron a hacer memes. A Alex Sintek, bueno, creo yo, muchos dicen que, que le ha servido, eh, han buscado así como el hecho de, de querer, eh, como jalar, eh, fama, porque Alex ha vivido problemas de situación con acoso, eh, y y bueno, pues aquí considero, pues que Alex Sintek no necesita, porque sabemos que él es un reconocido cantautor, eh, que tiene mucha trayectoria y bueno, pues posiblemente el hecho de haberse querido supuestamente, como dicen, colgar de esto, pues no creo que haya sido por meramente publicidad, simplemente que quiso, eh, pasar un buen momento, ¿verdad? Por otra parte, en información que acabo de estar, este, revisando a través de las redes sociales, mi querida Ceci, te cuento que Gloria Trevi y su esposo Armando Gómez Martínez están pasando por un momento incómodo, pues resulta que la unidad de inteligencia financiera presentó una denuncia en contra de la pareja por presuntamente evasión fiscal de cuatrocientos millones de pesos. Además, este, las fuentes ministeriales detallaron que supuestamente Gloria y su esposo realizan operaciones de procedencia ilícita. Eh, bueno, pues de acuerdo con los medios nacionales, la denuncia se presentó a las oficinas, ante las oficinas de partes de la Fiscalía General de la República el pasado ocho de septiembre, y bueno, pues luego de que se considerara, este, por parte de algunas empresas, de la empresa de Gloria Trevi, de Armando, pues que se utiliza para evadir el pago de impuestos en territorio nacional. Entonces, esto es lo que trascendió hace unos momentos, mi querida Ceci, y bueno, les tenemos esta información. ¿Qué les parece? Buenísima información, Maritza, muchísimas gracias por darnos todo esto para nuestro público, te esperamos el viernes, mi muñeca, cuídate. Gracias, mi querida Ceci, que tengan un excelente inicio de semana, besos y abrazos. Vea. Vea, gracias. Bueno, con eso...